Fueron definidas las nuevas tarifas para la expedición de pasaportes en el Valle del Cauca para la vigencia 2021. De acuerdo con el aumento del impuesto de timbre nacional, el valor del pasaporte ordinario será de 284.500 pesos, el ejecutivo de 374.500 pesos y el de emergencia en 276.500 pesos. Así lo precisó Walter Camilo Murcia Lozano, Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, al señalar que para la expedición del pasaporte continúa el mismo trámite por citas a través de la página web de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co. Para agendar la cita, el usuario debe hacer un primer pago de acuerdo con el tipo de pasaporte. Si se trata del pasaporte ordinario, el valor inicial es de 169.500 pesos, para el pasaporte ejecutivo de 169.500 pesos y para el pasaporte de emergencia, el valor inicial es de 115.500 pesos, explicó el funcionario. El valor restante para obtener el pasaporte se paga luego de realizar el trámite. Así el usuario deberá hacer un segundo pago de 115.000 en el caso de pasaporte ordinario, de 205.000 para el ejecutivo y de 161.000 para el pasaporte de emergencia. Los pagos por concepto de pasaportes son válidos para la vigencia fiscal, es decir, se deben tener en cuenta el pago realizado dentro del año vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, según lo establecido en la Ordenanza 474 del 2017, artículo 159. Las nuevas tarifas rigen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.